hola chicos vamos a infinite craft bueno como verán ya tengo unas cosas pero es un poco no estuve jugando mucho así que lo que estoy intentando hacer es crear una persona y hay que poner nube y fumar que sería nube polvo vapor más viendo bueno nuestra meta es hacer a la roca no vamos a hacer un humano y una roca polvo y ahora qué hacer ya tenemos eso polvo por qué va tan lento este tipo ahora tierra y lodo tierra y lodo qué aunque tierra y polvo no tierra y lodo tierra y polvo ok busquemos otro tutorial dust más tierra planetas planeta y mar no para planeta y fumar no para qué planeta planeta y fuego me acá está venus ok tenemos a venus ahora Mood y tenemos a Dan, nuestro primer humano y Venus nos daría a Eva Teleto, Saga, Germán, Eva y Adam, humano ¡Humano! Ahora tenemos que buscar, Rock ¡No! ¿Qué? Ok, Rock y... Rock y... ¡No! ¿Por qué? Ok, esperen, y si hicimos a estos medios colosos, no Estatua de la Libertad, humano, Nueva York, más tierra Ok, la cosa es que tenemos que hacer a Estados Unidos, así que vamos a Hertz y más Hertz y Hertz más Hertz Montaña, más Hertz, Orgán, más Hertz, Hertz, Hertz Ok, Rock, Rock, Rock Ahí estaba, Rock Y mis cosas que le pasa a mi mouse Ahí está, Rock 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 Y humano No Y Stone, más humano Estatua y estatua 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 Libertad Estatua de la Libertad Titanic Titanic Estatua del Titanic Eh... Tierra Ok, tenemos que hacer a Estados Unidos Y a la Roca Humano y esto Zombie Y Adam Frankenstein Y Adam Monstruo Monstruo Esperen, pobre Adam Que estamos discriminando Pobrecito Y Frankenstein Más zombie Monstruo Monstruo Más monstruo Monstruo Y más monstruo Y viento Tornado No Casa Y Adam Eva No Humano Y Adam Eva Humano Y transpiración Trabajador Más fuego Black Mist Más Black Mist Más Estatua Colorful No Esto Y humano Base Humano Fuego Fuenix ¿Qué es Fuenix? Creo que es Fénix Más fuego Ash Fuego Ok Humano Y montaña Everest porfa Jet No Más fan Hombre de nieve Más viento Nieve Y Nieve Más humano Humano Y Trabajador Humano Tornado Y humano Tornado Adam Humano Cerámica Vapor y humano Ingeniero Más ingeniero Más trabajador Más trabajador Acá Trabajador Robots Y... Se puede hacer un... Android Android androide ok y también podemos hacer la marca que lamentablemente no nos patrocinan eeeem android y robot cyborg pero eso me debería hacer cyborg humano más humano o robot más robot robot va a ser estatua terminator ok king kong creo que no nada is más humano porfa que no salga más río ok king kong más megapolis más ola ok hay que hacer a Godzilla no sé si este es el king kong del juego antiguo de Godzilla vs Kong pero y si hacemos kong vs ciudad igual de esta montaña y ciudad volcán humano y tormenta luz le damos luz luz más robot Tesla a ver a ver que podemos hacer a Elon Musk eeeem humano robot ok tenemos que ver que se pueda combinar con Tesla para hacer a Elon Musk eeeem hay que conseguir cosas nuevas vayase, vamos a ver alcoiris, y humano, unicornio, humano, centauro, humano, minotauro, más minotauro, más robot, digo android, cyborg, cibernético, más android, esperen que pasa si ponemos android y tesla, cybertron roca, megatron, esperen, que pasa si podremos hacer este nuevo auto, island mask, a ver, tesla y roca, tesla y, a ver, vemos como hacerla, ok, acá está, dos mil años más tarde al fin, lo logramos, esperen, donde salió Optimus Prime, ok, no sé cuándo hice Optimus Prime, pero acá está, logramos a Dwayne Johnson, más Dwayne Johnson y si podemos, y si hacemos a Shumanji, árbol más, árbol, no, jungla, no, no, es que yo quiero hacer a Shumanji, a ver, ok, acabo de buscar y creo que no está Shumanji, y si hacemos a Shumanji, digo, Optimus Prime, más Optimus Prime, Optimus Prime, Frankenstein, Frankenstein, más Tela, Robot, esto es más Titanic, Italia, más árbol, pizza, más humano, gordo, aceite, manteca, panceta, no, solo llegamos a esta panceta, es grasa, solo quería decir que este video no quiero poner a nadie, gracias, sigamos con el video, ok, aceite más auto, a ver, que puedo, aceite más auto, autoeléctrico, pero quiero auto normal, no sé cómo hacer, a ver, robot, Tesla, sí, normal, más piedra, más boulder, full heat tool, más piedra, boulder más Tesla, más Optimus Prime, rock, ok, autoeléctrico y Titanic, Frankenstein sauna, unicornio y bacon, no tiene sentido, ¿por qué con unicornio no hay bacon? ok, más sauna, zombie Frankenstein, zombie, zombie, grey zombie, más zombie, reina zombie, zombie queen, king, zombie king, y esperen, ¿se puede hacer su vida zombie? eeeeh, no sé, eh, lo logramos, ok, bueno chicos, este fue todo el video, espero que les haya gustado, espero que les guste la edición, así que eso fue todo, adiós.